Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mi cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar Le gusta bailar laguna A ver cómo mueven, ¿eh? Se empieza a moverse duro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover la laguna El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Mueve los pies Mueve los pies Para un lado y para el otro Del derecho y del derecho Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Ey, pará, pará, pará Yo quiero cantar también ¿Qué? ¿Cómo? Pero no vamos a tocar No, no, pero dejáme Pero dejáme cantar un ratito Que todos cantan Yo no puedo cantar Pero vos sos baterista Claro Ah, y por eso no puedo cantar Bueno, bueno, a ver Vamos a darle una oportunidad Dale, yo te acompaño no, güey Dale El monstruo de la laguna Ah, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba Mira que broma traviesa Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve los pies Mueve la cabeza Mueve los hombros Yo no, güey La mano Mueve las manos Arenas Mueve los pies Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve, la cabeza Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansan El cu animales Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno, no los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno, no los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar